Esta es la bella historia de Carolina, un perrito mestizo que fue adoptado por una universidad en Puebla, México. Este perrito solía vagar por las calles de esa ciudad hasta que un día llegó al lugar que se convertiría por siempre en su hogar. Carolina entró al edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla en México siguiendo a una persona que laboraba en ese sitio. Por suerte, se encontró con personas buenas y nadie le hizo daño. Pasaron los días y Carolina no quería irse de ahí, así que los estudiantes y el personal de la facultad comenzaron a darle comida y a cuidar de él hasta que un día su adopción se hizo oficial y este afortunado perrito fue contratado para formar parte del equipo de vigilancia de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria en donde sus labores principales son velar por la seguridad de todas las personas que acuden a la universidad y alegrar la vida de los estudiantes. Y vaya que Carolina ha traído mucha alegría a ese lugar, pues una vez a la semana acude al Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional de la institución para alegrar el corazón de los estudiantes que se encuentran enfrentando momentos difíciles. Desde su llegada, Carolina ha sido muy afortunado, pues ha recibido atención veterinaria, alimento todos los días y hasta tiene su chaleco que lo identifica como miembro importante de la facultad. Este inteligente perrito tiene muy claro su rol en la universidad, pero a sus ratos libres le gusta mucho jugar, dormir y entrar a los salones de clases para acompañar y pasar tiempo con los estudiantes y maestros. Y seguro te preguntarás, ¿por qué se llama Carolina? Ah, pues es que cerca de la facultad en donde vive hay un edificio con ese nombre y es por eso que así fue bautizado. No cabe duda que la vida de Carolina cambió para bien, pues siempre recibirá el cariño de muchas generaciones universitarias que serán testigos de cada etapa de su vida y que le brindarán todo el amor que merece. ¡Te queremos mucho, Carolina! Y no.